La pasta dental también, la pasta dental también, también la pasta dental que sirve para la plata, para la plata también, con los neos, las frotas, mira como salen los negros, y esos negros que se ven tan bien, nos gustan tanto algunas cositas que tenemos por regalo, porque eran de nuestras manos, mira como se está quitando, me gusta, ¿cuál es el próximo que tenemos? El próximo tenemos el púter o el peltre, este también se limpia con una facilidad increíble con el limpiador de vidrios, ¿con el limpiador de vidrios? Sí, mira, así que vamos a ver, aquí tengo la ventana.